Son muchas las razones por las que emigrar puede ser una buena opción. Ya sea que quieres salir de tu zona de confort y vivir una nueva experiencia o simplemente mejorar tu calidad de vida. Por eso algo muy importante a tomar en cuenta es conocer el costo de vida que tendrás en el lugar donde decidas vivir. Y hoy en este video te detallaremos cuál es nuestro costo de vida en España en este año 2023. Comencemos. Hola. Somos Rafael Aura de Amora y el día de hoy. Vamos a estar hablando del costo de vida de España en este año 2023. Específicamente en la ciudad de Valladolid que es donde elegimos vivir desde hace ya más de un año. Un pequeño aviso, bueno un gran aviso, es que esto es únicamente desde nuestra experiencia. Sabemos que ya apenas a 15 minutos donde está el centro ya los precios son totalmente diferentes. Todas las personas tienen prioridades diferentes. Obviamente eso conlleva a gastos diferentes. Entonces bueno, esta es un poco una idea básica de cuáles son los gastos en España 2023. Y nada, comenzamos. Bueno, el primer gasto del que le queremos hablar es el alquiler. Y creo que es uno de los más grandes también. Sí, es el gasto más importante que alguien va a tener mensualmente. Así que queremos tocarlo en principio para que ya se hagan una idea del mayor costo de vida que van a tener si deciden venir hasta acá. Y primero queremos contarles un poquito más de nuestra experiencia. Cómo fue conseguir piso para alquilar aquí en España. Sí, aquí en las alquileras o los apartamentos se les llama piso. Sí. Para que ya vayan entendiendo un poco y que no se imaginen literal un piso cuando digamos la palabra. Primero queremos contarles nuestra experiencia. Creo que desde nuestro punto de vista, porque fue un periodo de tiempo corto, pero bastante intenso, de mucha búsqueda. Y pues obviamente uno al ser extranjero y llegar a un país nuevo sin papeles y sin trabajo, es un poco más difícil de conseguir un alquiler que una persona normal. Sí. Y es un poco paradoja porque para conseguir alquiler tienes que tener un contrato de trabajo ya de cierto tiempo, creo que es un año mínimo. Sí, depende de las inmobiliarias. Entonces es como que bueno, estoy llegando, no tengo alquiler como tal, pero tampoco tengo trabajo. Entonces para poder buscar trabajo tengo que tener donde vivir. Entonces es como... Un círculo vicioso. A ver, que yo entiendo las dos partes. Entiendo la parte de la persona que alquila el piso y entiendo la parte de la persona que busca, porque obviamente fue nuestra experiencia. Nosotros por lo menos lo que hicimos para poder conseguir un sitio de alquiler es que hay muchas páginas en internet donde puedes ver los sitios que están en alquiler. Y allí puedes filtrar por publicaciones que están hechas por agencias inmobiliarias y por personas particulares. Obviamente las personas particulares son un poco más flexibles en términos de alquiler, ya que no te van a pedir normalmente, obviamente depende de la persona, contratos de trabajo, ni ningún otro documento. O sea, puede haber unas personas que te pidan contratos de trabajo. Claro, ya la persona particular pone sus propias cláusulas, te puede pedir tal vez en vez de un mes de adelanto, te puede pedir dos, tres, cuatro, ya quedas a juicio de esa persona. Pero bueno, lo importante es que entre ambos, acuerden los términos, tengan un contrato legal donde tengan por escrito todas las cláusulas a las cuales se llegan la negociación y así no tener ningún problema. Y pues ya tener un apartamento donde vivir tranquilamente. Y bueno, lo más importante, el precio. Actualmente los precios aquí en Valladolid, como decimos, cada ciudad tiene sus costos, cada zona es diferente. Y lo poco que hemos visto acá en Valladolid son entre 550 y 700. Obviamente va a depender de la cantidad de habitaciones, si viene amueblado o si viene vacío. Pero bueno, si quieren, abajo en las descripciones podemos dejar las páginas donde pueden ustedes mismos revisar estas publicaciones y así ya de una vez ir comparando y viendo qué tipo de apartamento les puede interesar. Bueno, algo que también viene ligado a lo que es el alquiler ya del piso es el pago de los servicios. Referente a los costos de los servicios de electricidad, nosotros estamos pagando aproximadamente entre 35 y 45 euros mensuales. Obviamente esto depende mucho del estilo de vida de cada persona. Nosotros somos autónomos y trabajamos desde casa. Entonces estamos todo el día en el ordenador, cada uno con el ordenador encendido. Utilizamos mucho la electricidad en la casa. Entonces eso también es un punto a tener en cuenta. Otra cosa también a contar acá es que, por lo menos en Castilla y León, en esta provincia, y bueno, aquí en Valladolid donde vivimos, como es una ciudad como bastante fría o fresca, al menos en este apartamento que tenemos alquilado no hay aire acondicionado. Es un electrodoméstico que consume bastante electricidad y al hecho de nosotros no tenerlo, pues obviamente el costo de la electricidad también es un poco más bajo. Con respecto al aire acondicionado, que yo en un video anterior dije que casi no veía aire acondicionado en las casas aquí en España y muchos de los comentarios dijeron que sí, que muchas personas tienen aire acondicionado, así que va a depender de la zona donde se viva. Y más sobre todo en este tipo de apartamentos que son para alquiler. Ya por lo menos una persona que tenga toda su vida viviendo acá, pues obviamente se compra su aire acondicionado para pasar el verano, que es espantoso, de calor. Sí. Algo muy importante también respecto a la electricidad es que va a depender también del proveedor que tengas. Hay unos proveedores que te ponen una cuota variable en base a tu consumo, hay otros proveedores que te dan como una cuota fija mensual, que es más fácil para uno saber cuánto va a pagar al mes. Y algo que hemos visto acá también bastante es que las personas lavan la ropa los fines de semana. Porque hay como un costo por hora de electricidad. Los fines de semana y a las horas de madrugada el costo de la hora de electricidad es más barato. Y con respecto al gas, nosotros no pagamos gas porque nuestra cocina es eléctrica. Obviamente eso influye en el precio de la electricidad también. Me imagino que las personas que trabajan, que tienen que trabajar comunes, que trabajan fuera de su casa, comerán al menos una de las comidas fuera de casa. Entonces también eso influye. Nosotros todo el día estamos en casa, cocinamos todo el día en casa. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta. Otro de los gastos mensuales de los servicios es el agua. Nosotros estamos todo el día en casa, así que utilizamos más agua. Lavamos los platos a mano, aunque nos han recomendado mucho de lavavajillas porque nos dicen que se ahorra mucho agua. Nosotros como somos dos, no se ensucia tanto, entonces decidimos hacerlo de manera más rápida en vez de llenar el lavavajillas. Y bueno, que obviamente como el lavavajillas es un electrodoméstico, incurriría en un gasto mayor de electricidad. Con respecto al agua, el costo que a nosotros nos llega es una factura cada 60 días por alrededor de 60 euros. Entonces eso supone que al mes son alrededor de 30 euros. Con respecto a la calefacción, la usamos desde noviembre hasta febrero. Y eso supuso un gasto de 75 euros mensual aproximadamente. Sí. Fue un promedio que sacamos de todos los gastos. Algo también muy importante con respecto a la calefacción es que cada casa va a tener un sistema de calefacción diferente. Hay unas que son centralizadas. Si el edificio tal vez es más viejo, no sé, o sea, es como un poco más difícil de controlarlas. Nosotros en este caso aquí tenemos como distintos radiadores alrededor de la casa que tienen una válvula como que puede regular si la quieres tener abierta por completo, si la quieres cerrar. Entonces como que podemos controlar un poco el uso de la calefacción en distintas habitaciones. Y obviamente si eres autónomo, freelancer y estás todo el día en casa, vas a gastar muchísima más calefacción. Imagino que si puedes programar la calefacción como nosotros podemos programarla. Y trabajas fuera, pues la pondrás de mañana y de noche. Y de tarde no. Nosotros tendríamos que tenerla. Bueno, obviamente nos las arreglamos, pero casi todo el día funciona. Y internet, hoy en día no se puede vivir sin internet, así que nosotros tenemos un plan de fibra y de móvil contratado con la misma empresa. Son planes básicos, la verdad, para lo que normalmente se utiliza. A mi parecer es bastante económico. Tenemos actualmente contratado 300 megas de fibra por 30 euros, incluyendo los planes de móviles que son 3 gigas y 6 gigas de internet. Y conozco gente que tiene planes invitados de gigas, de móviles. Como nosotros estamos la mayoría del tiempo en casa, pues no necesitamos eso. Y bueno, ya eso fue todo de los servicios, así que ahora vamos con un punto importante que es la comida. Bueno, hablemos del mercado. Obviamente esto es en base a nosotros dos. Dos personas. Sí. El mercado que nosotros hacemos es bastante completo, o sea, no tenemos ningún tipo de dieta especial. O sea, compramos carne, pollo, pescado, harina, pasta, frutas, vegetales, snacks. De hecho, en el mismo mercado mensual, el precio que debemos decir, incluye también presiones de aseo personal. O sea, crema, pasta de dientes, jabón, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que me ha dado cuenta es que hay muchas opciones para veganos, para vegetarianos, para celíacos. Sí, los supermercados acá son muy completos, o sea, consigues variedad de diferentes tipos de alimentos para el tipo de dieta que quieras hacer. Así que eso está también súper bien. Y bueno, con respecto a los precios, nosotros ahorita estamos pagando por el mercado que ya les comentamos, un alrededor de 250 euros al mes. Entonces, normalmente todas las semanas salimos a comprar las primeras cosas que se van gastando. Y bueno, también tenemos un video que ya grabamos hace un tiempo, que lo pueden ver por acá. Por acá, comparando supermercados en España. Sí. A ver, o sea, con respecto a si había mucha diferencia de precios entre un supermercado de hielo y el otro, con respecto a la calidad, lo que puedes conseguir. En el mismo video le dejamos una tabla de los precios de todo lo que vimos. Bueno, ojo, dependiendo de en qué momento estés viendo este video, pues obviamente los precios cambian igual. Pero, de nuevo, todo esto es para que lo tengan como base, como al menos como un mínimo o un aproximado de cuánto sería el costo de ustedes. Bien, siguiente punto importante, transporte. Nosotros no tenemos carro, coche, vehículo, automóvil, como quiera que lo llamen. Así que dependemos del transporte público. Ya nosotros hemos hablado muchísimas veces del transporte público de acá en España. Bueno, de Valladolid, que es donde vivimos. Y es excelente, es super puntual. Los autobuses siempre están bastante limpios, nuevos, es eficiente. Tienes la aplicación donde puedes ver a qué hora pasan. Y los autobuses tienen como un mecanismo bastante similar a un metáforo donde pasas la tarjeta de débito o lo que tengas, el QR del móvil. Normalmente, si no tienes la aplicación descargada, este billete te puede costar un euro cincuenta. Si tienes la aplicación descargada, sale en setenta y cinco céntimos, que es la opción que manejamos nosotros. Ya, bueno, también hay otras opciones. Pides un bono si viajas todos los días. Ahorita, 2023, hay una reducción en este precio y el billete está costando unos treinta y ocho céntimos. Así que, de nuevo, como nosotros no necesitamos salir todos los días porque estamos acá en casa, a veces saliremos los fines de semana o uno que otro día entre semanas para hacer diligencias, gastamos. En total, nosotros dos un atrador de veinte o treinta euros al mes. El último punto que queríamos... Aquí estoy editando y nos faltó comentarles los gastos totales mensuales, así que se los voy a dejar por acá. Y bueno, nada, continuamos. El último punto que queríamos comentar son los sueldos acá en España. El sueldo mínimo a este año 2023 está establecido en mil ochenta euros. Pero bueno, en nuestro caso, como somos autónomos... Bueno, el sueldo ya depende de los clientes que uno se busque y todo eso. Pero me refiero, hay que pagar ciertas cuotas autónomas, ciertos impuestos. Eso es uno de los puntos que normalmente dicen que es fuerte de emprender en España, los impuestos. Y al final, al final, seas autónomo o seas trabajador dependiente, al final pagas la seguridad social, solo que ya en tu sueldo te dan un monto en el cual no lo ves reflejado, pero igual lo pagas. Mientras que en autónomo como que te pega más porque ves que te lo cobran todos los meses, pero al final... Tienes que sacarlo de tu dulce y pagarlo, conseguir más clientes para poder llegar a dar. La cuota de autónomos el primer año tiene un precio, dicen ochenta euros, pero alrededor son como unos ochenta y cinco euros al mes. Sí, está bonificado del primer año. Lo que pasa es que eso también lo van cambiando como que varias veces al año o anualmente, las reglas, los montos, las cuotas. Se pagaría de cuota mensual de autónomo por persona. Es de trescientos euros como mínimo y ya esto va a depender de la cantidad de facturación que realices. Hay unos niveles, hay unas tablas que te definen unos tramos donde vas pagando un poco más. Sí, pero es a partir de trescientos, doscientos. Y bueno, nada, yo creo que hasta aquí llega el video. Creo que mencionamos ya los gastos básicos. Obviamente cada persona ya tendrá gastos si eres alguien que, no sé, te gusta salir los fines de semana, tomarte alguna vez vida o salir a comer. O comprar ropa. O viajar. O comprar fuego. O si, bueno, obviamente también algo... O comprar guitarra. Si tienes familia en tu país, entonces obviamente también en vez de dinero a tu familia. Si tienes hijos, esto como ya les habíamos comentado al principio, es solamente una base para que les sirva si tienen algún estilo de vida similar al nuestro o si están pensando en venir a España y querían saber un poco más de los costos de vida acá. Esperamos que les haya servido de ayuda. Y bueno, tenemos muchos más videos hablando sobre cómo es la vida acá en España, acá en Valladolid. Así que les dejamos acá una lista para que puedan verlos. Suscríbanse, por cierto. Suscríbanse.